Hoy, ceviche de curvinas a modo mío. ¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a preparar un plato del típico de Perú. Un ceviche de curvinas. Estos son nuestros ingredientes. Estos son unos filetes de curvinas frescos. Aquí tenemos ají dulce, ají picante, cebolla, limones, perejil y cilantro. Jugo de limón exprimido, sal y mieda y nuestro envase para marinarlo. Ahora vamos a filetear la cebolla. Bien finito, para el gusto y arruinar el palmo. Pichamos el cilantro finamente. Ahora vamos a cortar en cubos nuestro filete. Es algo bonito, pues. Fíjese. Yo lo corto así en cubitos, más o menos, de un centímetro cada uno. Que queda muy bien para la hora de marinar. Ya cortado nuestro pescado, vamos a proceder a ponerlo para marinar. Vamos a agregar un poquito de limón. Movemos un poquito. Agregamos un poquito de sal. A su gusto. Las cebollas. Un poquito de ají rojo. El verde. Y los chiles picantes. Esto no puede faltar picante. Y un poquito de cilantro. Empezamos con el resto de limón. Agregamos un poquito. Ok, ahora lo envolvemos con el papel fin. Para ponerlo a llevarlo a la nevera durante media hora aproximadamente. Para que esté asistido. Vamos a destaparlo. Para el papel fin. Esto huele muy bien. Vamos a hornarlo con el papel fin dulce. Un poquito, una tirita de colores. Y el toque final. Un poquito de final. Y el toque 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 final. Nacita la Foucos. Ha decisa que a nunza esposa. Si dará la pazza gioia. Vuol ballare todo el día. Vuol ballare sempre con me. Que soy viejo y lo sé por qué Porque el viejo nos va a corto Y hay ciertos guayos Y lo sabe, ¡sabarapapá! Si tú pasas y te baila Esta cita es la bella Lo quiere bailar soltanto de mí La tamburrella que fa, ¡zazazá! La trombetella que fa, ¡bibibib!